Buenas noches señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Ningún siglo ha matado a más gente que el siglo XX. Guerras, persecuciones, epidemias, hambrunas... Y de esas hambrunas las ha habido naturales y otras provocadas políticamente, queriendo o sin querer. Pero la más tremenda fue, dicen que sin querer, eso que se llamó el gran salto adelante en la China de Mao Zedong. Mínimo 30 millones de muertos, 30, probablemente más, probablemente 45. En este vídeo refrescamos la memoria. Los comunistas de Mao conquistaron el poder en China en 1949, después de largos años de guerra civil primero, guerra con Japón después y de nuevo guerra civil. Mientras el bando nacionalista chino, escindido en mil querellas internas, terminaba hundiéndose, los comunistas aprovechaban al máximo la ayuda soviética y sobre todo el apoyo de millones de campesinos que creyeron las promesas comunistas de redistribución de tierras y condonación de deudas. Mao impuso su poder y de inmediato aplicó un programa masivo de colectivización de tierras. El comunismo chino no sería industrial, sino agrario. Ahora bien, un país no puede sobrevivir sin industria. De manera que Mao, a la altura de 1958, decidió imprimir un nuevo giro a su política y lanzó un nuevo plan quinquenal. Lo llamó Gran Salto Adelante, en que consistió en utilizar la principal baza del país, su numerosísima población, para desarrollar al máximo la industria, al mismo tiempo que se reformaba la agricultura. Mao creó por todas partes comunas de alrededor de 5.000 familias, donde los campesinos se convertían en productores artesanales de acero, en pequeños hornos domésticos o en constructores de grandes presas para abastecer nuevos sistemas de regadíos. Cerca de 100 millones de campesinos abandonaron los campos. Primer error, buena parte de la cosecha de 1958 se quedó sin recoger. Al mismo tiempo, el rígido comunismo chino forzó a los trabajadores a abandonar sus formas tradicionales de vida para regirse por las nuevas normas, cocinas colectivas, herramientas colectivas, etc. Resultado, se comía peor y se trabajaba peor. Fue el segundo error. Y aún había un tercer error y más dramático, porque Mao, para impresionar al mundo, decidió aumentar sus exportaciones de grano y reducir las importaciones. Resultado, el país se quedó sin existencias de grano. La suma de estos tres errores del gran salto adelante fue letal. Desde principios de 1959, la economía china se colapsó y centenares de miles de personas murieron de hambre. Mao, tan soberbio como paranoico, creyó que todo era producto de una confabulación de acaparadores de grano y ejecutó una brutal represión que se llevó por delante a más centenares de miles de chinos. Para cubrir el cupo dictado por Mao, se procedió a incautar el grano a los campesinos. Resultado, más y más muertos. Mao no rectificó hasta bien entrado 1961. Para entonces, la locura del gran salto adelante había costado la vida a 30 millones de chinos. Sin duda, la mayor mortandad de la historia, fruto de la demencia comunista china.